Mi nombre es Juan Sebastián Salarriaga y creo que me deberían de elegir para esta oportunidad para estudiar en la ICESI Comunicación Social porque me apasiona la juventud y sé que si empoderamos a los jóvenes del municipio de Puerto Tejada conversamos haciendo con el diplomado que les estoy haciendo con la ICESI, sé que Puerto Tejada puede tener un mejor futuro y tengo muchas ganas de estudiar, mucha motivación y sé que el trabajo social es la mejor manera de transformar ese municipio.